¡Hola niños! ¿Cómo están? Hoy vamos a jugar a un juego y necesito que pongan sus manos hacia arriba como mirando al cielo, guarden sus pulgares y empuñamos las manos. Esta es la historia de Juan y de Pedro. Un día Juan quiso ir a visitar a Pedro. Entonces abrió la puerta de su casa, salió y la cerró. Y subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña y llegó. Golpeó y esperó. Volpeó a golpear, volvió a esperar. Volvió a golpear y decidió volver otro día. Y subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña y llegó. Abrió la puerta, entró y la cerró. Al siguiente día, Pedro quiso ir a visitar a Juan. Entonces abrió la puerta de su casa, salió, la cerró y subió la montaña abajo de la montaña, subió la montaña abajo de la montaña, subió la montaña abajo de la montaña, subió la montaña abajo de la montaña y llegó Golpeó y esperó Volvió a golpear, volvió a esperar Volvió a golpear Y como no había nadie decidió volver al otro día Y subió la montaña abajo de la montaña, subió la montaña abajo de la montaña, subió la montaña abajo de la montaña, subió la montaña abajo de la montaña y llegó Abrió la puerta, entró y la cerró Al siguiente día Juan quiso ir a visitar a Pedro y Pedro quiso ir a visitar a Juan Y ambos en el mismo instante, en el mismo segundo, abrieron las puertas de sus casas, salieron, la cerraron y subieron la montaña abajo de la montaña Subieron a la montaña, bajaron a la montaña, subieron a la montaña, subieron a la montaña, subieron a la montaña, bajaron a la montaña y se encontraron. ¡Hola, Pedrito! ¿Cómo estás? Muy bien, Juanito. Te cuento que te fui a ver el otro día. Mira, Pedrito, yo también te fui a ver el otro día y no estabas. Mira, qué coincidencia, yo también te fui a ver y no estabas. Mira, qué extraño, ¿cómo está tu familia? Ven ahí todos en cuarentena compartiendo. Me voy, mira, Pedrito, hacia arriba. Y en el cielo había una nube negra y espesa. Juanito, ¿te parece que nos juntamos otro día? Sí, muy bien. Saludos a los tuyos. Y ambos subieron a la montaña, bajaron a la montaña, subieron a la montaña, bajaron a la montaña, subieron a la montaña, bajaron a la montaña y llegaron. Abrieron las puertas de sus casas, entraron, las cerraron y se largó a llover.